Qué rico ver gente que está aquí, a Lira, a Mildre, a Lira Cristina, un fuerte abrazo allá, a la familia Rodríguez que también está acá, a los Vargas, a mi tía María, bueno, y a mucha gente que está hoy acá, a María Camila Castro que nos está viendo ahí con su sombrerito bonito que tiene la niña, ¿para qué? Gente querida, querida. Y vamos con un tema bonito que dice así. Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de ti estará. Qué bonito tu pelo negro hay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito que ahora todo tu ser, qué bonito sería poder volar a tu lado, poner en ello a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de ti estará. que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de ti estará. Que bonito tu cuerpo acaricio hay, guitarra yo entre mis manos, que bonito poder sentirte así, siempre así. que bonito mi amor todo tu ser, fin tu ser, fin tu ser, fin tu ser. Gracias, no los escucho. Fuerte, fuerte el aplauso ahí para la de Ana Nieto, un poquito con problemas técnicos en la llegada de la señal, pero bien. Escuchamos momentos muy bonitos tuyos y qué bien que te animen a hacer cosas lindas, hermosas. Vamos con un tema lindo para todos ustedes madre, y esta canción que hice así para todos ustedes. Para todas las mamacitas que nos están escuchando, repítela. Madre, cómo te pago tanto amor, dime madre, tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme. Por eso sí, Dios siempre bendice mi vida. Madre, yo sé muy bien que has hecho todo para ayudarme, y para que Dios salga siempre adelante. Adelante. Has sido amiga, madre y padre, a la vez. Madre, gracias por darme a mí la vida, y continuar con la rutina, de amar, de orar y de velar, siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría. Yo sé que Dios, tú me la cuidas. No veo nada mal para ella siempre, junto a mí. Y esto es para todas las mujeres, madres hermosas, un fuerte aplauso para ustedes. Madre, he encontrado a la mujer que soñaste para mí. Madre, que se parezca a ti en tu forma de amarme. Ya me cansé y me ha hecho un hombre muy feliz. Madre, pido a la vida me dé tiempo para gozarte. Y que mis hijos también puedan ayudarte. Y disfrutar del gran amor que vive en ti. Adiós, adiós, mi gente. Madre, gracias por darme a mí la vida, y continuar con la rutina, de amar, de orar y de velar, siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría. Yo sé que Dios, tú me la cuidas. Yo voy a orar para que siempre, siempre, junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida. Y si algún día te me vas, madre querida, quiero que sepas que nunca te olvidaré. Porque tus besos en mi mente, los guardaré. Madre, siempre, 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 siempre. ¡Feliz día! Madre, siempre, siempre, siempre. Una vez una mujer tiene un hijo, su vida cambia para siempre y para toda la vida. Y eso lo sabemos, que la historia de una mujer se parte en dos cuando tiene un hijo. Y pues esto es algo que se lleva ya en la sangre, en las venas. Qué rico, de verdad, Andy, que tú estés también haciendo este homenaje, esas palabras sentidas también, que van transmitidas a través de las canciones para llegar al corazón de esas mujeres hermosas. Un abrazo grandísimo, grandísimo a todas esas madres. Y gracias, Andy, por esa canción tan hermosa. Ok, continuamos, mi gente. Manito arriba, si continuamos. Vamos a cantar una canción en homenaje a esa música tropical, Adriana. En homenaje también a tu padre querido, que pues desde el cielo te está cuidando, Adriana. Sé lo mucho que, lo importante que ha sido tu papá en tu vida para ti. Sé que también faltaron algunos momentos por compartir. Algunos, muchos momentos que en algún momento me has expresado de tu vida. Quisiste haber podido compartir más con tu padre, más de la música. Pero yo sé, Adriana, que es desde el cielo. Hoy está muy contento por verte también aquí cantando con nosotros y poder compartir con toda tu gente linda y bella. Quisiste haber podido compartir con nosotros. Quisiste haber podido compartir con nosotros. Y es por eso que espero que los días de lejos. Cuando dure mi ausencia, sabes bien que me muero y todos los caminos conducen a ti. Si supieras el día que un día sentí cuando al frente de mi tu montaña en tu vi. Que toque, que toque, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me doy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te cante. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que mires, celoso estoy pa' que mires, celoso estoy pa' que mires, no me doy más ni por miles. A mí ya siento tu adorma, cualquiera justo razona. Que Cali Cali, 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 señores, señores, lo demás es lo más. Y Ana, Anita, bailando. A ver, todos los caminos. Por la pal Tinda de arriba. Pa 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 pa. Pa pa pa. Pa ra ra ra. Pa 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 ra ra pa pa. para 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 ¡Sin, sin, sin! ¡Sí! ¡Más bonita, mi gente! Muy bien, excelente para alegrar y calentar un poquito esta tarde que está tan fría. Excelente.